Nosotros tomamos una decisión en vista alegre de cómo hacerlo y nosotros nos debemos a las cuestiones que plantea la gente. Yo creo que el análisis no es tan sencillo. Uno mira a nivel estatal de toda España y algunas candidaturas de Unidad Popular han ido mejor y otras han ido peor. En el caso de ahora Madrid hay varios componentes. Uno es el capital simbólico que Manuela Carmena tiene. O sea, eso es un valor que es de Manuela Carmena y que yo insisto, Manuela es lo mejor que le va a pasar a Madrid en decenas de años. Entonces, ese es un tema. También hay otro tema que tiene que ver con la polarización. O sea, había mucho interés en que Manuela fuera alcaldesa y muy poco interés en una parte de la población de que lo fuera Esperanza Aguirre. Esa polarización también influye. Entonces, hacer un análisis más político así tiene que ver también con la realidad de cada ciudad. O sea, si hacemos ese análisis en Barcelona podríamos hablar de cuestiones parecidas con Ada Colau, que también tiene un capital simbólico muy importante. Sin embargo, en otras ciudades no ha funcionado tan bien. Entonces, yo creo que ahí lo importante es saber cómo funcionan las cosas en lo local. Y es difícil extrapolar esto a nivel marco, porque eso es no entender lo que está pasando en el país. O sea, Podemos abrió el espacio y es el que está impulsando el proceso de cambio, pero no es un partido que controle todo el proceso de cambio. Los procesos de cambio se producen en cada ciudad y son de pequeño, o sea, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo.